En toque, en toque. En toque, en toque. Ponlo, hasta el palco. ¡Fuello! 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 ¡Ey! ¡Fuello! 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 ¿Cómo ven? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Fuello! ¿Queréis que juega los siglos con una varilla? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta, esta! ¡Fantando bien! un modo diferente Chilena va a ver 200 no, no, no si no si no se pierde si no se pierde si no si no si no como estamos ya que la estamos pillando vale no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!